¡Hola! ¿Cómo están? Hoy estoy un poquito diferente acá con mi cabello mojado y sin maquillaje, sin peinado, sin nada, porque mi idea era grabar un vídeo rapidito para explicarles por qué desaparecí y que estoy un poquito ausente del canal y este me parece el vídeo más rápido que no necesitaría como peinarme, arreglarme y tener el cabello bonito para aparecer acá, así que decidí hacerlo así. La idea es hacer como un peinarte conmigo, como un arreglete conmigo, pero no es el maquillaje y en verdad yo inicie hacer y hay un montón de tutoriales buenos en YouTube, así que decidí hacer lo que sé hacer y la idea es conversar un poquito, chatear y ahora mismo les voy a contar un poquito sobre mi peinado y ya hay un vídeo sobre cómo peino mi cabello en este canal, así que intentaré enfocar en la conversación y no solo en el peinado. Para empezar, yo tengo mi cabello mojado, ya hice la hidratación y ya en el mismo baño, yo lo fui desheredando, así que está desheredado. Miren, está súper largo mi cabello, ya hace un año que no lo corto y en verdad yo veo las fotos de la diferencia, mi cabello estaba acá, seco y se nota así mojado, miren, bajo mis senos. Y ya ahora la próxima semana va a cumplir un año que no lo corto y la verdad los tengo la punta muy malas y quiero poder cortarlo y voy a Brasil en diciembre, así que estoy pensando que es lo que voy a hacer con mi cabello. Bueno, yo voy a empezar, o sea, lo único que voy a hacer es hecha esta crema, es el VIV, óleo este ordinario, rizos definidos. Este, la verdad me gusta más, utiliza el óleo este ordinario, nutrición intensa, como ya hablé varias veces en el canal y en el blog, que mi acondicionador preferido, pero ahora no lo tengo y este también me sirve, aunque tiene una silicona, yo utilizando champú la puedo sacar y es súper, huele muy rico este acondicionador, además, la línea, el champú yo sigo usando, este, yo fui para el evento de lanzamiento en Santiago hace algunos meses, como cuatro meses, y yo no estoy usando más la crema para peinar y la mascarilla, pero sí el acondicionador y el champú, lo estoy ocupando mucho. En verdad, este ya me está terminando y yo creo que cuando me termine, ahí voy a comprar lo otro que me falta, que es nutrición intensa, que es lo que más me gusta. Bueno, entonces, este lo voy a usar y como ya está desheredado, yo voy a echarle a todo mi cabello y lo voy peinando. Como mi cabello ya es súper definido, la realidad, yo no hago más la finalización como enseñé en el video, que era como para tenerlo súper definido y que los doritos se formen, que me dure mucho de éster, incluso porque este fin de semana yo voy a un matrimonio en Santiago, así que yo creo que esta semana aún voy a lavar mi cabello, hidratarlo, peinarlo, así que no necesito que me dure tres, cuatro, cinco de éster, porque en dos días más ya voy a tener lo que lavar de nuevo, así que no necesito como tener mucho cuidado a la finalización del cabello. Pero bien, el motivo del video es que estoy hablando un montón, realmente yo soy así, los videos yo intento hablar menos para que no parezca, para que no quede tan confuso y tan largo el video, para que la gente que quiera ver tutoriales llegue y vea el tutorial y no vea una loca hablando un montón de cuestiones que no les interesa. Pero bien, yo eché la crema a mi cabello, casi todo, miren, me sale, aún me salen unos cabellos, pueden ver acá, pero algunas hebras, pero es normal incluso porque el cabello rizado, como no lo peino todos los días, sigue saliendo mucho el cabello. Bien, miren, ya, ya se empieza a definir con un poquito de crema. Si notan en mi video antiguo, yo separaba mi cabello como en cuatro partes y ahí lo peinaba y tenía más sesiones para que quedara más arregladito y más definido, pero ahora lo que estoy haciendo, aun cuando no tengo tiempo y también no necesito que esté tan definido, yo solo separo acá como la parte del flequillo, que en realidad no es un flequillo grande, es solo... la idea que esta parte yo puedo ponerla acá o acá para que no quede dividida al medio, al medio, entonces yo lo separo acá y lo tomo y esta parte yo dividí en dos y ahí yo lo peino así, es como la manera más rápida de peinar mi cabello. Pero bien, mientras peino, yo estuve desaparecida porque, como saben, yo vine a Chile a trabajar y tenía que trabajar y vivir sola, o sea, no sola, sino que en pareja, no con mis papás, te hace tener que, no sé, cocinar, que cuidar la casa, que hacer otras cosas. Y año pasado yo no trabajaba porque estaba esperando mi visa salir y este año cuando salió mi visa, en enero, ya encontré un trabajo y empecé a trabajar. De inicio trabajaba los dos turnos y después empecé a trabajar un turno y ahí hice tres videos, publiqué en el blog y todo, pero recién estuve trabajando los dos turnos de nuevo y por eso no tuve tiempo de dedicarme al blog como corresponde porque llegaba a la casa cansada y también porque ya estaba oscuro y no podía grabar. Y los fines de semana que tenía tiempo como que adelantaba la comida de la semana y iba a la feria, así que cosas súper personales, entonces dejé el canal de lado un poquito, pero ahora volví a trabajar un turno y estuve arreglando cosas del blog que estuvo tres meses con los links sin funcionar y en verdad todos los videos acá en la cajita de información estaban malos, así que los arreglé esta semana y debería estar buenos ahora, así que si hay un link cortado que no va a la publicación por favor avísenme ahí y yo lo puedo arreglar, ya. Entonces por eso estuve desaparecida, además tengo una novedad que yo el próximo año me voy a casar en Brasil y eso... imagínate que es difícil planificar un matrimonio cuando tú estás en el país y es aún más difícil hacerlo cuando tú estás en otro país y tener invitados de dos países y tienes que organizar toda la distancia, así que estoy viendo unas cosas, unas cuestiones que necesitan mi atención ahora, incluso estaba pensando en hablar un poquito sobre eso en el blog porque como estoy muy metida en este tema, como que dejé de mirar cosas de Facebook de cabello para empezar a ver de matrimonio, así que estoy muy metida en este tema y por eso igual tenía el blog un poquito abandonado, pero quiero volver a ver el cabello. Miren, ahí ya lo tengo el cabello súper dividido, ya. No me gusta tanto este tipo de finalización porque parece que esta parte se queda pegada, pero después yo... 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 yo la muevo un poquito para no quedar tan pegada. Pero miren, está dividido, pero no con tanto esfuerzo como la otra vez. Y acá lo voy a hacer lo mismo. Entonces estuve trabajando, metí en el tema de casamento y eso, así que espero volver con el blog ahora y que sea de verdad. A ver, ¿qué más tenía que contarles a ustedes? Bueno, me voy a Brasil en diciembre. Mi cabello está súper largo. Estoy pensando si es que lo voy a teñir de nuevo y si es que lo voy a cortar. Porque la verdad es como... me da mucho trabajo ya tener el cabello de este largo. Y no es tanto producto, no es tanta plata porque en realidad hace mucho no compro productos para el cabello. Pero sí es el trabajo y que se demora en secarse. Y... bueno, cortarlo tengo que hacerlo porque las puntas ya se ven súper feas y estaba incluso pensando en hacer un video de mantención de puntas y yo mismo cortarlas. Pero quería hacer más cerca de mi viaje a Brasil porque si hago algo malo, alguien lo puede arreglar. Ahí lo tengo. Tengo los dos lados ya peinados. Ahora voy para la parte del flequillo. Bueno, eso. Entonces voy a Brasil. Estoy pensando qué es lo que voy a hacer con el cabello. Si... cortar las puntas lo voy a cortar, pero no sé si es que lo voy a teñir y si es que lo voy a cortar tan corto cuanto estaba antes. Incluso porque tengo que empezar en el matrimonio del año, el próximo año, si es que voy a querer mi cabello corto o largo. Y... no sé. No tengo idea del vestido o del peinado. Entonces no sé cómo me va a ver mejor. El tema es que Brasil hace mucho calor y cómo me voy a casar allá. Quizás sería bueno un corte corto. Y tener estos meses de acostumbrarme a corte corto. Corto. Inverdad. Estoy hablando portugués en el video. Pero... bien. Esto sería más o menos. Y les gustaría que yo les contara un poquito sobre mi viaje a Brasil. No sé. Los productos que se encuentran allá. Quizás... yo estuve pensando en quizás traer algunos productos a Chile y vender y ofrecer los grupos de Facebook que hay. Porque muchas niñas no tienen acceso a eso. No era por mí y por la venta. Porque no iba a poder traer mucho. Mi maleta no alcanza tanto. Y... y un envase a veces tiene un litro de producto. No sé. Entonces tenía que traer como cinco productos. No me iba a tornar rica. No iba a hacer negocio. Sino que para la gente probara los productos. Y si es que son baratos quizás. Yo podía hacer como un sorteo acá en el... en el canal. Entonces... no sé. ¿Qué les parece? Ya. Y ahí... miren esta parte. Que ya está dividida acá. Yo ahora le hago así para que... Defina más. Y él no puede estar acá. Miren cómo está dividido. O puede estar acá. Está dividido. Entonces cuando se seque. Yo lo puedo dejar para cualquiera de los lados. Y eso. Cuando se seque. Yo igual lo voy a movimentar un poquito. Para que se suelte un poquito de acá. Porque esta parte está suelta. Acá también está suelto. Ay. Acá miren. También está suelto. Pero... No queda suelto acá. Ya. Entonces... eso. No sé. Si les gustaría el blog de lo que hay para comprar en Brasil. O... O... Quizás traer algunos productos para vender. Y que dégale uno a una lectora de acá. Y... Eso. Así que estoy ansiosa por irme a Brasil. He trabajado un montón. El año pasó volando. El blog no hice nada este año en el blog. Pero... Igual he crecido un montón. Tengo casi dos mil seguidores acá. Y... Ni vi cuando llegó a mil seguidores en el YouTube. Disculpa. Y... Realmente si es que quieren seguir acompañando. Yo tengo unos videos pensados. Yo solo necesito el tiempo para grabarlos. Por eso hice este rapido. Y... Me den sugerencias abajo. Expliquen todo esto que les conté ahora. Si es que... Que les parece si traigo productos. Que les parece de mostrar un poquito de Brasil. Y... Que les pareció la finalización. Si han probado este producto. Hay reseña en el blog. No hice reseña en video. Y en realidad ahora yo creo que no vale la pena. Porque no tengo más los otros productos que no he ocupado. Y bien. Tengo unas reseñas también pendientes a mostrarles acá. Y... Eso. Si les gustó este tipo de video. Como más conversando y hablando un montón de cosas. Por favor comenten abajo también. Ya. Porque es mucho más fácil. Y así los videos serían más frecuentes. Y... Espero verlos pronto. Nos vemos en el próximo video. Chao.